Hoy estamos en el Museo de Historia de Miami y quiero que me acompañes a visitar la exposición Willy Chirino, 50 años de música. El cantante y productor cubano Willy Chirino cuenta ahora con una exposición en Miami que muestra objetos personales de gran valor sentimental, tanto para el artista como para el pueblo cubano que lo considera, sin lugar a dudas, un ícono del exilio. Pronto, pronto en mi tierra estaré cantando. La billetera de su padre, su primera guitarra, trofeos, los trajes de su boda, una bandera cubana firmada por balseros detenidos en la base naval de Guantánamo, forman parte de la exposición Willy Chirino, 50 años de música, abierta al público en el History Miami Museum. La historia de tu vida desplegada ahí en ropa, en artículos, en reconocimientos y cosas muy personales que de verdad, verlo todo junto es muy emocionante para mí. Dentro de la exposición podemos encontrar el manuscrito de la canción de Chirino, Nuestro día, ya viene llegando, que ha sido considerada un himno para el exilio cubano. Willy Chirino ha declarado que por ahora no piensa jubilarse. Al contrario, esta exposición le ha reforzado en su idea de seguir para adelante. De este negocio de la música, cuando uno lleva 50 años recibiendo el cariño de la gente, como es mi caso, de verdad, el aplauso, el amor del público, que me lo manifiestan todos los días a través de las redes sociales, a través de conversaciones personales con la gente por la calle, ¿quién se va a retirar de esto? O sea, ¿hacer qué? ¿A tirarte a ver Netflix? No. Es una bendición de Dios extraordinaria poder vivir de lo que uno ama.